Las autoridades llevaron a cabo Consejo de Seguridad en el que reafirmaron el pago de recompensas para los ciudadanos que aporten información con la que se puede lograr la captura de los responsables del asesinato del adulto mayor ocurrido en el barrio Alcázar en medio de un hurto. El día de ayer realizamos un Consejo de Seguridad con la Administración Distrital donde reafirmamos el pago de recompensas hasta de 20 millones de pesos por la captura que nos den información de este hecho lamentable que sucedió en el sector del barrio Alcázar en la comuna 5 donde nos asesinan una persona de 76 años por cometerle hurto a esta persona. Así mismo dio a conocer el Coronel Cubillos acerca de la aprobación de más de 50 millones de pago de recompensas de diferentes hechos. El día de ayer también en Comité de Orden Público aprobamos más de 50 millones de pesos de pago de recompensas de diferentes hechos que se han venido presentando en lo corrido del presente año y en lo corrido del presente año llevamos un total de más de 90 millones de pesos que se han pagado de recompensas a diferentes personas que nos han venido suministrando información y hemos logrado las diferentes capturas importantes que hemos presentado aquí ante la opinión pública. Las autoridades piden la colaboración de los barranqueños que puedan aportar información para esclarecer este hecho.